Buenas tardes. Yo no soy Pedro López Arribas, que está anunciado como quien iba a presentar esta ceremonia, que es el presidente del Centro Riojano, porque por compromisos familiares no ha podido asistir, pero le sustituyo. En calidad de prologuista del libro que presentamos hoy y también en cierta medida de editor. Yo soy Gustavo Bueno Sánchez, Gabriel Albiac y Iván Vélez. Faltan tres. Yo soy prologuista, él es presentador, él es coautor. Faltan otros tres autores, pero que están ausentes por razones diversas. Entonces, esta peculiar presentación de este libro, que se titula Podemos, Comunismo, Populismo o Socialfascismo, es un libro compuesto por cuatro textos distintos, diferentes, tampoco son complementarios, son cuatro visiones distintas sobre la realidad que es Podemos, que están escritos además por cuatro autores que pertenecen a la misma generación en términos de edad que los principales adalides del partido político Podemos, que como todo el mundo sabe, pues es uno de los éxitos políticos más sorprendentes de los últimos años en España. Un partido que en poco más de dos años se ha convertido prácticamente en una alternativa de gobierno. es un crecimiento y una consolidación sorprendente. Los cuatro autores que participan en este libro, que como les digo, son personas que por generación pertenecen a la que en el prólogo se denomina generación del recambio, generación del recambio y se justifica luego en el libro en varios artículos porque los propios protagonistas y particularmente Pablo Iglesias Turrión presenta 2015 como el año del cambio, etcétera, etcétera. Ahí se producen unas circunstancias curiosas desde el punto de vista del análisis generacional de estos procesos en el sentido de que efectivamente la generación del recambio tiene el mismo paralelo que tuvo la generación del cambio con respecto a la figura del jefe del Estado. El jefe del Estado, sucesor del general Franco, había nacido justo el año anterior a que comenzase la edad de la generación del cambio. Es decir, don Juan Carlos nace en el último año de la generación del cambio. La generación del silencio. El actual rey jefe del Estado nació el año antes de que se comience a hablar de la generación del cambio. Es decir, el último año de la generación que podemos llamar, para no llamarla del silencio, porque es la generación paralela o la generación que no hizo el cambio. El último año de la generación del 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 cambio. Muchos de los de la movida eran de la del cambio. Eran más veteranotes ya. Pero bueno, sí, en esencia... Bien. Y este libro no es un libro que pretenda influir en la campaña electoral ni que pretenda influir en las elecciones, porque como pueden entender, es un libro que será opacado, ninguneado y neutralizado, que lo leerán... Se enterarán de que existen cuatro amigos, lo leerán dos, y además la posibilidad de influir en la opinión que todos tenemos formada será nula. Es decir, después de la lectura del libro, como de casi todos los libros, quienes tenían unas opiniones las seguirán sosteniendo, incluso de una forma más firme, y les habrá confirmado las opiniones que ya tenían. Es decir, las posibilidades de que un análisis como los que se ofrecen aquí tenga una influencia son mínimas, pero sin embargo, hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Sin, al margen de las opiniones que se puedan tener sobre unos partidos u otros. Seguramente, yo en el prólogo de este libro presento dos plataformas principales que permiten entender el éxito de Podemos, por otra parte son cosas totalmente conocidas, pero que sí, pero que son dos plataformas interesantes que hay que tener presentes. Entonces, por supuesto, una de esas plataformas es el grupo que se va organizando en torno a la Fundación CEPS, que quienes organizan esa fundación es en la época en la que está Aznar en el gobierno, que es decir, ahí no interviene Pablo Iglesias inicialmente, tenía 15 años cuando se organiza esa fundación, y que es una fundación que algunos la venimos siguiendo hace muchísimos años, es decir, yo particularmente a la Fundación CEPS le vengo haciendo un seguimiento desde hace muchos años por curiosidad. Ahora, quienes le quieran hacer seguimiento lo tienen más difícil, porque en el mes de marzo la Fundación CEPS se disolvió discretamente y su página web desapareció. Y entonces, pues, nada, si no han hecho copias de las páginas que había, se fastidian y no las pueden mirar. Y la Fundación CEPS es muy interesante porque la Fundación CEPS, con dinero público español, ha influido notablemente en la conformación de las constituciones de países como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, etc. Y no porque fueran unos marginales quienes organizaran aquellas ideas, sino grupos de 10, de 20 profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Española e incluso financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para desplazarse a esas labores de asistencia, cuyo resultado es que han logrado, en Ecuador, en Venezuela, etc., con esas asesorías de profesores de Derecho Constitucional Español, activar ideas que algunos ideólogos en España no podían desarrollar, pero que, en la alegría del asesoramiento externo, han sido asumidas por naciones hispanoamericanas, al margen de la triste situación en la que hoy se puedan encontrar y del difícil porvenir que les pueda esperar cuando esos componentes ideológicos aplicados a la realidad concreta de esas situaciones vayan avanzando como ya han avanzado abundantemente y como todo el mundo, por otra parte, conoce. La Fundación CEPS, en sus últimos tiempos, sí que fue dirigida por buena parte de los nombres que hoy forman parte de la casta odemita, que han sido diputados, que previsiblemente lo volverán a ser después de las próximas elecciones, y que allí encontraron una plataforma aglutinante y una amplia experiencia en asesorar procesos políticos en naciones extrañas, etc., etc. La otra plataforma distinta, complementaria, es la plataforma mediática, centrada particularmente en torno a la personalidad atractora de Pablo Iglesias, que tiene que ver con la tuerca, con el programa La Tuerca, que empezó en Telecá, y luego con la productora CMI, con mano izquierda, de Pablo Iglesias, y que encontró notable apoyo por parte de Amadineyad y del Estado Islámico de Irán, y de Hispante V, que, como saben, es uno de los mecanismos que pretenden, pues, hombre, coranizar el ámbito de la hispanidad, y no es el único. Es decir, como saben, Irán financia Hispante V, Catar financia Córdoba TV, Hispante V es más política, podríamos decir, Córdoba TV es más teocrática o religiosa, aunque al hablar de cuestiones de maometanos, pues, las distinciones son difíciles de hacer, y son dos, Córdoba Televisión, aunque se llama Córdoba, está aquí en Madrid, y emiten para todo el ámbito de la lengua, y Hispante V se presentó en público, pues, hace tres años, delante del comandante eterno, presidente Hugo Chávez, en la visita que hizo Amadineyad a Caracas, entonces allí se presentó Hispante V, que muy pronto financió el programa Fuerapache, etcétera, etcétera. Pero esa fue otra plataforma importante para poder entender los mimbres del éxito mediático y político que tuvo. Sin duda, el movimiento del 15M de hace cinco años es un trasfondo sobre el que también se va a servir para la acristación de Podemos, pero, evidentemente, sería un error terrible confundir la Fundación CEPS con Podemos, o el 15M con Podemos, o la tuerca con Podemos. No, son realidades que van confluyendo, en serio, y donde un grupo muy cualificado de politólogos, de asesores políticos, de personas perfectamente capacitadas para dirigir procesos de este tipo, están siendo capaces, utilizando todos los mecanismos de la mercadotecnia, de la democracia en la que estamos inmersos, pues de lograr éxito entre el público elector, con la fiel colaboración, sobre todo en su fase de lanzamiento, pues de otras entidades, más o menos colaboradoras desde el maquiavelismo, la ingenuidad o simplemente la estupidez, que les fueron dando cancha. Es decir, el 15M fue el 15M porque hubo una emisora como Inter Economía que estaba 24 horas al día hablando del 15M. Solo a partir del cuarto o del quinto día de las acampadas ya empezó Televisión Española a hablar del asunto. Y porque calculaban seguramente los cerebros pensantes de esa cadena, que se proclama orgullosa de ser de derechas, que sacando por televisión muchísimo a los indignados acampados, iban a lograr provocar un rechazo por parte de las sociedades bien pensantes y cosas así. Lo único que hicieron fue dar cancha a una realidad sociológicamente muy interesante, pero absolutamente, como todos saben, lo hemos vivido todos, totalmente dispersa, incoherente, contradictoria, pero donde de ese trasfondo sí que, pasado el tiempo y cuando se acercaban las elecciones europeas, el grupo que consolidó Podemos logró articular perfectamente una estructura que luego fue magistralmente dirigida por un centralismo absolutamente bolchevique por parte del grupo de Pablo Iglesias, no dejando participar con buen criterio. Si lo que quieres mantener es un grupo firme, pues a todos los círculos ingenuos que había alrededor, y hoy me he enterado del último círculo, que yo no lo sabía, y es que el otrora violento, Ricardo García Dinestrillas, pertenece al círculo de falange de Podemos. No, yo como vivo al margen de la realidad me he enterado hoy, no lo sabía. No, no, ya lo sé que es viejo, pero es que, ¿qué se le va a decir? Para que vean la distancia con la que yo veo estas cosas, pero bueno. No, pero bueno, la cosa no deja de tener su morbo, aunque no sea... Es decir, que yo me acabo de enterar no quiere decir que ustedes se acaban de enterar, yo me acabo de enterar, que se le va a decir. Entonces, sí, sí, y me ha sorprendido, y me ha sorprendido, pero bueno, así es. Y tiene su coherencia, porque claro, ¿qué pasa? Que Dinestrillas, que desde sus posiciones ideológicas está en contra de las castas políticas, del sistema, de no sé qué, sin embargo, acaba apoyando a unos grupos de ideología dispersa que entran en contradicción con otros postulados que otrora tenía Dinestrillas en defensa, por ejemplo, de España, de la nación española, etcétera, etcétera. Claro, como estamos en una situación absolutamente de corrupción ideológica, filosófica, intelectual absoluta, es decir, el joven, este, ¿cómo se llama hombre? Alberto Rivera, el líder de Ciudadanos. Ayer no se le ocurre más que decir que hay que proponer que la lengua vehicular de España sea el inglés. Eso ya es el colmo. No, no, eso ayer lo ha dicho. Es decir, la lengua vehicular. Claro, el concepto de lengua vehicular, que es un cachondeo que se empieza a organizar en el estado de las autonomías para justificar las lenguas locales, vernáculas, como lo quieran llamar, por supuesto, brazo armado de un secesionismo incipiente, porque las lenguas, como todo el mundo sabe, no sirven para unir, hablando no se entiende la gente, sino las lenguas sirven para separar. Y, claro, si prohíbes, si euskaldunizas a los niños euskaldunes y catalanizas a los niños catalanes, y ya el colmo, si logras llevar a medio millón de musulmanes catalanizados a Cataluña, pues ya la situación ya es de lo más entretenido y el futuro que nos espera, pues es también sabroso. Es decir, que no nos vamos a aburrir viendo lo que viene. Pero, claro, ya que entonces de las lenguas vehiculares se le ocurra... Claro, porque Ciudadanos, en principio, parecen aliados para muchas cosas y tal. No, pues que aliados... Perdón, Ciudadanos es un partido que no le importa que se disperse España, puesto que se va a disolver en Europa. Y entonces, claro, si somos europeos, pues la lengua veacular es el inglés. ¡Qué mejor! Y entonces, pues muy bien. Y en realidad, pues peor para España. Es decir, al fin y al cabo, la pirámide de población española, y en esta sala, lo hemos escuchado hace unos meses, pues el suicidio demográfico es total, pues nada, aquí, bueno, y lo del inglés, que aquí, por ejemplo, en Madrid, era un mantra que tenía también la señora Esperanza Aguirre, para que todo el mundo tenía que saber inglés, no sé si sabía, pues para ir de camarero fuera o para poder recibir aquí como clientes a los extranjeros, hablándoles en su lengua y que no se confundieran en el cambio o cosas así. Pero bueno, quiere decir que esos son ya misterios insondables de la estupidez partitocrática y política. Pero esas son las cosas. Bueno, resumiendo, que aquí tienen este libro, y entonces yo simplemente... No, el libro, si lo quieren comprar, comprenlo, y si no, no lo compren. ¡Léanlo! Así, como editor, me corresponde decirlo. Hemos hecho una edición escasa en soporte vegetal, para los viciosos que les gusten las ediciones en vegetal, que como la materialidad del soporte es más cara y esas cosas, cuesta 10 euros, y luego hay una versión digital que cuesta 3 euros, y entonces, pues nada, ahí lo tienen en permesso.es. Y entonces, después de esta presentación y marketing, el presentador ajeno al libro, que es don Gabriel Albiac, amigo desde... Pues lo voy a decir, yo conocí a Gabriel Albiac cuando tenía 18 años, en un congreso de filósofos jóvenes en Santiago de Compostela, año 73. ¡Hala! Ahora he hecho en cuenta. ¡Qué barbaridad! ¿Fue aquel en el que declaramos la dictadura del proletariado? ¡Todos! Sí, sí, sí. Sí, sí, fue aquel en el que declaramos la dictadura del proletariado. Sí, fue aquel en el que declaramos la dictadura del proletariado. Vivía al general todavía. Lo votamos, ¿eh? Bueno, Gustavo, les acabo de hablar de la generación del recambio. No sé... Ah, claro, si no le he dado el botón, ¿cómo se va a oír? Gustavo, les acabo de hablar de la generación esta del recambio. Y yo cuando le oía, me creía estar oyendo al típico necio de estos de radio, de televisión, que dice, se ha producido un giro de 360 grados. Vale, estupendo. Muy bien. Bien, el recambio, el recambio, es decir, la vuelta, la vuelta al punto de partida. Que por lo demás, como tú sabes perfectamente, es el sentido inicial que tiene el término revolución. El término revolución es inicialmente un término de carácter zodiacal, más astrológico que astronómico. Y solo ya en la década de los 80 del siglo XVIII pasa a primar en el sentido político. Pero bueno. Bueno, miren, en estos tiempos verdaderamente siniestros, verdaderamente necios, aburridos, yo creo que los únicos momentos verdaderamente divertidos que he pasado durante el último año y pico han sido conversaciones telefónicas con un viejo amigo de mi edad y de algún modo de trayectoria paralela. Los dos hemos tenido la misma desgracia, la de ser catedráticos de universidad, yo aquí y él en una ciudad de fuera de Madrid. Los dos hemos tenido la desgracia de serlo en la misma época. Y los dos hemos tenido la desgracia de haber tenido por alumnos a los que de algún modo han sido o los ideólogos o los dirigentes de esta curiosa cosa de la cual les habla el libro que tenemos ahora aquí delante. Mi amigo, que es un hombre de salud frágil, me comenta, mira, estoy contentísimo, porque es que hasta ahora pensaba que a lo mejor un día de estos me moría de uno de mis múltiples achaques. Dice, no, no, que va, que va, me voy a morir de un ataque de risa, oyendo las gilipolleces que dicen todos mis antiguos alumnos que son ahora los máximos dirigentes de esta ciudad. Naturalmente en su reflexión, como en la mía, que era paralela en mi caso, no eran los máximos dirigentes, pero sí los ideólogos. Como ustedes pueden lógicamente entender, la risa era una risa muy negra, era una risa muy amarga. Es esa risa que arrastra el remordimiento que tantas veces nos hemos comentado, oye, ¿y qué demonios hemos hecho? O sea, hemos pretendido ser los más rigurosos de los marxistas que haya conocido jamás este país. Hemos sido los primeros de nuestra generación, los primeros en España, con la excepción de tu padre y de Manolo Sacristán, los primeros que nos hemos puesto a leer con minucia académica extrema a más. Y al final, ¿qué demonios? ¿Qué demonios es lo que hemos producido? Una condición de cretinos. Una colección de cretinos que no hacen más que repetir las mayores majaderías que cuando nosotros teníamos 17 años nos podían provocar verdaderos ataques de hilaridad. Bueno, la cosa puede parecer graciosa, pero tiene menos gracia. En el fondo, lo que mi amigo y yo estábamos comentando en nuestras frecuentes conversaciones telefónicas es algo que, en un tono un poco menos grosero, más solemne, más académico, formula Steiner en un libro que yo creo que es imprescindible, sobre todo para todos aquellos que se dediquen o se vayan a dedicar a la docencia, las lecciones de los maestros, libro acerca de la responsabilidad que contrae el docente, lo sepa o no lo sepa. En un momento de ese libro, Steiner está analizando una obra menor del siglo XIX, el discípulo de Paul Mugger, y se hace la siguiente reflexión. Puede haber, se pregunta Sixto, el protagonista de esa novela, puede haber en virtud de una especie de lazo místico, una responsabilidad del maestro por los actos de su discípulo, un maestro es responsable de la conducta de sus discípulos. Pues miren ustedes, para bien o para mal, sí. Para bien, sí, resulta que de un maestro razonablemente mediocre acaba saliendo un talento extraordinario. Para mal, sí, de los chicos más listos de la fiesta que éramos nosotros en los años 70-80, acaban saliendo los mayores cretinos que han producido un país en muchísimo tiempo, como ha sido, desgraciadamente el caso. Por lo demás, esta no es una reflexión personal, ni siquiera abarca únicamente a lo que nos dedicamos a la docencia. Podemos es, en su infinita estupidez, probablemente el termómetro más fiel, el espejo más inequívoco de a qué grado de nulidad intelectual y política ha podido llegar la ciudadanía de este país. Podemos no tiene menor interés. Lo que es fascinante y terrible es que hay un veintitantos por cien de la ciudadanía de este país que está dispuesto a votar con la mayor convicción del mundo algo que en su literalidad leído por alguien que tenga más de 13 años solo puede producir carcajada. ¿Qué demonios es lo que ha pasado aquí? No sé, la verdad es que la reacción que uno puede tener es lo que uno saca leyendo vuestro libro es que poco hay que hacer ya. El desastre se ha producido ya. El desastre no es que esta gente vaya a ganar o no unas elecciones. El desastre es que un país se haya podido degradar, se haya podido encanallar hasta el punto de tomar como un discurso serio lo que es una cháchara de patio de colegio. Miren, yo tengo por costumbre no votar. No por una cuestión de principio sino sencillamente porque es que veo el nivel de corrupción tanto material como espiritual de los políticos españoles y me siento verdaderamente mal ante la idea de fingir que puedo dotarles de una representación de algo que me concierne. He roto esa convicción únicamente en una ocasión el 11 no, perdón el 13 de marzo de 2004 en la convicción no asentable sobre prueba empírica pero convicción de que se acababa de producir un golpe de estado cuyas consecuencias lamentaríamos durante todas nuestras vidas y que yo quería dejar una constancia administrativa de que votaba contra aquel golpe de estado lo que estamos viviendo ahora es el epílogo de aquel golpe de estado y sin aquel golpe de estado todo lo que ha venido ahora no se entiende no se entiende en absoluto puede que ahora en la situación de emergencia que se va a producir el 26 de este mes puede que ahora tenga que volver a superar mi asco y a tener que volver a utilizar una papeleta simplemente para dejar constancia de que lo que está pasando es una locura una perfecta locura no estoy ni siquiera seguro de que vaya a ser capaz de hacerlo pero miren estamos ante la situación de emergencia que marca el ascenso de un populismo y puede ser de un populismo y puede ser que ese 23% de ciudadanos que vayan a votar o podemos no sepan lo que es el populismo pero nosotros estamos obligados a saberlo cualquier ciudadano europeo que haya vivido en el siglo XX y que haya vivido las consecuencias trágicas atroces de lo que se gestó en el periodo de entreguerras sabe perfectamente que no puede permitirse ignorar lo que fue el populismo el populismo que como movimiento organizado nace en la Rusia al final del siglo XIX aunque el término ha nacido en Francia un poquito antes se desarrolla en Centro Europa sobre todo en Centro Europa también en Italia como la forma germinal de los fascismos el populismo no es más que la primera etapa del fascismo por eso en el título de vuestro libro solo hay una cosa que yo de algún modo corregiría podemos comunismo populismo o socialfascismo socialfascismo es una expresión redundante el fascismo es siempre socialista en su versión italiana es una escisión del partido socialista italiano en su versión alemana la denominación aparece en el nombre del partido partido socialista nacionalista alemán lo que hacen llamados nacionalesacidimos nacionalesacidimos es un término que al final ha acabado ocultando su etimología no no es el partido socialista nacionalista de alemania punto y aparece en la formación del tercer gran partido fascista un poquito posterior hacia el 33 33-34 que es la escisión del partido comunista francés que da origen con dovio al partido popular francés es increíble verdaderamente increíble que después de esa experiencia de la trayectoria de los populistas y del coste que para Europa vamos el coste para Europa ha sido la destrucción de Europa es una cosa que no podemos olvidar en absoluto que después de semejante coste se puede hablar alegremente del populismo como una cosa jovial dicharachera simpática bien está que ustedes hayan venido para arruinarnos la vida como sus colegas venezolanos están arruinando la vida en Venezuela como sus colegas iraníes han exterminado masivamente a todo aquello que quedaba fuera de las reglas en Irán estos chicos recuerdan no quiero hablar ya ni siquiera de algo que han visto mil veces en las fotografías y en los vídeos las grúas desde las cuales se ahorca a los homosexuales en Irán no quiero hablar de eso pero estos chicos se han tomado la molestia de revisar los datos de la ejecución de comunistas y de izquierdistas en general en el Irán de los ayatolas yo recuerdo como una de las cosas más patéticas de la gente de mi generación el testimonio de un muy buen amigo mío profesor de la universidad francesa que me comentaba estábamos hablando de los libros que habíamos escrito hace años y dice mira hay un libro que me hubiera gustado no escribir nunca me dijo no es el mejor de tus libros pero tampoco es para tomárselo así dice si, si tú no tienes ni puta idea dice no mira ese libro un alumno mío más o menos de tu edad iraní lo tradujo al persa y sencillamente le costó la vida cuando lo juzgaron lo acusaron de haber traducido a la lengua nacional un libro de carácter marxista ese fue el motivo ese fue el motivo de sujección y recientemente yo entendí muy bien a mi comeda que hubiera preferido no escribir ese libro y quien no hubiera preferido eso ¿de qué demonios hablamos cuando hablamos de populismo ¿de qué demonios hablamos cuando hablamos de proto-fascismo de forma germinal de fascismo? pues de dos factores que ustedes encuentran continuamente en el discurso de los populistas españoles como en el de todos los populistas en el caso de los españoles los han heredado vía peronismo y vía chavecismo pero son dos constantes de esa tradición por un lado lo que se puede caracterizar como la sentimentalización extrema del discurso político por otro lado lo que se puede definir como la modernización teológico-política del estado sentimentalismo de los amigos nos queremos tanto recono a ustedes recono a ustedes a este caballero firmando un comunicado en forma de carta a su partido y acabando con os quiero creo que era o os beso o lo que sea algo así permítanme que les lea un texto del año 1941 Robert Brasillac era con seguridad el más brillante de los fascistas en serio propio nazis franceses en otro avant-guerr texto escrito a los 30 años que es un texto que es necesario porque literariamente es espléndido Brasillac que fue fusilado en 1945 es naturalmente como el momento mismo de la liberación escribe lo siguiente como caracterización de ese fascismo el fascismo no era para nosotros sin embargo una doctrina política menos aún una doctrina económica el fascismo era un espíritu un espíritu anticonformista ante todo antiburgués en el cual la irrespetuosidad jugaba un papel importante un espíritu opuesto a los prejuicios a los de clase como cualquier otro el espíritu mismo de la amistad que hubiéramos querido elevar hasta la amistad nacional os quiero chicos el segundo aspecto la teología política como concepción de estado miren hay cosas que solo se ponen producción en España el día en que se forma el parlamento que se ha disolto ahora ¿qué es lo que hacen Pablo Iglesias y Errejón nada más sentarse en su escaño del parlamento? en Arbolán un libro que les hizo muchísima gracia a todos los periodistas y a todos los fotógrafos que lo fotografiaron convencidos de que aquello era una exaltación revolucionaria fantástica efectivamente el título para un ignorante puede aparecer como una reivindicación revolucionaria fantástica el libro se llama Teoría del Particero lo firma un tal Carl Schmitt son las conferencias que el tal Carl Schmitt dio a inicios de los años 50 ¿dónde? en el único país de Europa en el que Carl Schmitt podía hablar en público en España franquista que fue editado ¿por quién? por la única editorial que en aquel momento podía editar a Carl Schmitt la editorial del movimiento Carl Schmitt ese que los señores iglesias y Rajón enarbolaban como el instrumento de transformación del parlamento Carl Schmitt es el jurista de cámara de Adolf Hitler es una cosa inaudita eso no puede pasar en ningún otro país europeo un político que enarbole no ya cualquier libro de Carl Schmitt la teoría del Particero en un parlamento europeo está políticamente muerto aquí a todo el mundo le hizo mucha gracia la foto saliendo aparte mira que graciosa los partisanos oiga que no que la teoría del Particero es un texto de teoría nazi del Estado no pasa nada no pasa nada lo que lo que el libro que tienen ustedes aquí les va a tratar de seguir en cuatro intervenciones puntuales pero muy detenidas cada una cada una de ellas es precisamente esa trayectoria esa peculiaridad de la trayectoria del retorno al caudillismo hay cosas hay cosas que también efectivamente quizás da la edad pero ¿qué quieres que te diga? o sea yo no es sencillamente que yo haya sido militante clandesino a los 17 años es que vengo de una familia yo nací por accidente porque mi padre estuvo condenado a muerte en el 39 no lo fusilaron o sea que yo soy lo que me da esta puñetera vida es un regalo accidental así que me da exactamente lo mismo pero vamos a ver no hace falta tener esa biografía para saber que la imagen del peronismo en el franquismo es la imagen del único aliado internacional de la dictadura en los momentos más duros de la dictadura muy bien pues ¿cuál es el ideólogo de Podemos? no el ideólogo interpretado no, no, no el ideólogo reivindicado y en eso vuestro libro es inequívoco usted va siguiendo las citas ¿cuál es el ideólogo reivindicado explícitamente por Podemos como la base de toda su argumentación? pues el señor Laclau que es el ideólogo de la izquierda peronista y del cual del cual nos recuerda Santiago Armesilla al inicio de su artículo en este libro la tesis estupenda sobre la cual efectivamente es la tesis en la que funciona toda Laclau dice Laclau a través del peronismo llegué a comprender a Gramsci es decir a través del fascismo llegué a comprender la obra de un pobre hombre triturado en las cárceles fascistas estupendo oiga es un acto de cinismo verdaderamente admirable no se puede no se puede no se puede decir mejor ¿qué es lo que Laclau ha reivindicado en esa teologización sentimental de la política? la idea estupenda de que la política solo es una fuerza poderosa cuando se apodera de las masas con la fuerza de una religión y cuando el líder con la fuerza de una religión y cuando el líder tiene el peso de un sacerdote miren esto arrancó muy atrás y probablemente ya nadie se acuerda de ello pero ahí produjo un auténtico escalofrío no recuerdo cuando fue de Dios y hacia el noventa y pocos cuando un buen día un grupo de pobres campesinos guiados por un visionario con pasamontañas se lanzan en el México profundo con fusiles de madera al asalto de un cuartel del ejército y son masacrados oiga aquí a todo el mundo le hizo muchísima gracia pero muchísima aquí a todo el mundo le pareció que era un acto poético fantástico lo de lanzarse a tomar un cuartel con fusiles de madera aquí a todo el mundo le hizo muchísima gracia las cursilerías que serían simplemente cursilerías si no condujesen a la gente a la muerte de un individuo que se designaba a sí mismo como subcomandante Marcos y al que desde luego el ejército y el poder mexicano toleraban de un modo absolutamente explícito hasta el punto de dejarle pasearse con el pasamontañas por Ciudad de México la fascinación española por esa visión mágica por esa visión religiosa salvífica de la política se inicia entonces luego vendría Chávez y entre medio vendría una cosa increíble increíble el islamismo ustedes no sé si habrán pasado alguna vez por esa experiencia pero yo lo recuerdo y a veces me digo pero eso ha pasado eso ha pasado o me está haciendo un mal juego mi imaginación y mi memoria años 90 poco después de la llegada de de los ayatolas al poder en ir San Sebastián una señora ilustrada a Berchale muy radical probablemente muy ligada a los sectores más radicales del mundo de Berchale con un vaso de whisky tal que así en la mano y explicándome pues si los americanos no les gustan los ayatolas algo bueno tendrán los ayatolas y que yo pensaba si lo bueno que tienen es que como te vean tomándote el whisky se han acabado tus sufrimientos en esta vida hija porque esa pulsión suicida nos reímos ahora de eso pero no tiene ni puñetera gracia no tiene ni puñetera gracia pero bueno como demonios se puede estar cobrando de Irán que ha exterminado hasta el último izquierdista que existiese sobre su tierra pero pero de que demonios de que demonios están hablando pero como se tiene la desvergüenza de comparecer en público cuando se ha sido financiado por un poder sacral por un poder teológico que solo existe en la liquidación de la gente pues miren se puede tener esa desvergüenza porque lo que se está tratando de hacer es jugar el mismo modelo simbólico aquí en un islamismo que pena que pena se fueran seres de Illich Ramírez más conocido como Carlos el dirigente terrorista de la OLP para operaciones exteriores más importante de los años más mortíferos de la OLP acabó convirtiéndose al islamismo tiene un libro muy divertido explicando por qué el sentido religioso del islam es lo único capaz de recuperar la unidad social perdida pues miren ustedes este conjunto de barbaries de barbaries puestas en funcionamiento por una banda de patio de colegio es lo que están a punto de votar el 20% de los españoles eso que el libro que tenemos aquí caracteriza muy bien cuando nos dice que la clau el ideólogo sobre el cual asientan sus teses tiene como característica más específica no separar lo racional de lo emocional le sugiero un pequeño juego tomen ustedes tomen ustedes un texto clave de 1935 las conversaciones de Hermann Rauschnick con Hitler Rauschnick fue un dirigente del partido nazi provenía del área de la aristocracia militarista lo cual naturalmente cuando las SS se tomaron el poder y liquidaron las SS le hizo contender que había que salir zumbando porque primero el siguiente que cayera Rauschnick transcribe a continuación sus largas conversaciones son fíciles relean eso con los textos del chico que ama que ama a su gente relean relean eso y entenderán una cosa que es dice Hitler lo que está en la base del fracaso del internacionalismo comunista que no es emotivo que no es emotivo no se hace política con la razón se hace política con la emotividad bueno los que nos dedicamos al siglo XVII nos viene inmediatamente a la cabeza al inicio de ese tractatus politicus que habla de afectus cuibus conflictamur los afectos por los cuales nos seamos continuamente sacudidos son aquello sin la lucha contra lo cual no hay posibilidad de hacer una política racional pero esa gente de la política racional no les interesa muchas gracias buenas tardes a todos voy a completar yo la presentación me invito a uno de los autores aquí presente a unirse a la mesa si le parece y si no pues ya tomo yo la responsabilidad de hacerlo vamos a ver aquí ya se han tocado un montón de temas que como sospecharán los que todavía no hayan leído el libro pues subyacen pues en todos en estos cuatro artículos o cuatro capítulos de diferente extensión que configuran el libro y que les leo rápidamente para situarnos un poco el prólogo es de Gustavo Bueno Sánchez como ya se ha dicho el primer capítulo lo firma José Manuel Rodríguez Pardo y tiene por título el cambio Lampedusiano de Podemos en el pues no les voy a destripar por supuesto cada una de las partes bueno pues hace un análisis fino de todo de una serie de ideas que son ese polígono de fuerzas que acaba dando lugar o de corrientes o de convergencias que todas esas metáforas las utiliza Podemos pues que han dado fruto a esta que han dado como fruto perdón esta marca política que el día 26 pues se ha situado en el escaparate del mercado pletórico electoral español y que van a votar pues al parecer y para espanto de Albiac y de más y aparte de Albiac de alguien más pues un 20% o quizá un 25% el segundo capítulo lo firmo yo mismo se titula Podemos la leyenda negra y federal catolicismo ahora voy a explicar un poquito mi parte porque es la que mejor conozco y abrimos un debate si les parece bien el tercero es de Santiago Javier Armesilla Conde que conoce muy profundamente el asunto porque se ha movido en un biotopo parecido al de Pablo Iglesias y compañía en el ambiente universitario del cual ha surgido la casta dirigente de Podemos actual dejando atrás todas las convergencias en esos círculos y hay en estrellas que se ha quedado un poco por el camino parece ser comprendiendo a Podemos se titula el artículo o sea el capítulo de Armesilla que es el más extenso por cierto y luego finalmente tenemos una visión desde la antigua Nueva España hoy Estados Unidos mexicanos de Ismael Carballo Robledo que es muy interesante porque esa perspectiva que da pues ver las cosas desde el otro lado del océano pero dentro de esa parte formal del mundo que se llama hispanidad pues creo que es enormemente recomendable esto por lo que respecta a la estructura del libro y por lo que respecta a mi intervención desde la cual les voy a hablar tengo que decir que el libro también antes de que se me olvide quisimos contar con más gente pero las prisas que ha habido pues han impedido y algunos otros contratiempos han impedido que fuera un libro con mayor número de plumas pero bueno pues creo que es una muestra suficientemente representativa una analítica medianamente solvente para cometer la crítica de este partido que da título al libro y que deja debajo tres alternativas de etiquetación digamos del mismo comunismo yo creo que esa es la menos pertinente aun cuando en algunos contextos uno de los cuales yo conozco bastante a fondo como es intereconomía pues es la caracterización que más a menudo se les da a mi juicio errónea pero bueno pues contra las inercias ideológicas no conviene agotarse mucho en combatir el segundo es populismo y el tercero socialfascismo que me parece a mí aquí está el editor que me corrija que es el que supongo que le puso el título pues es una forma también de de polemizar con ese comunismo inicial porque ya sabemos que esta era la acusación que venía desde Moscú hacia la otra alternativa socialdemócrata que ahora además parece ser que es la que dicen que tienen tengo que decir que ahora lo dicen y que donde está Albiac hace ya me parece que dos o tres años yo tuve una mesa redonda con don Juan Carlos Monedero en la cual aprendí un concepto profundísimo que yo desconocía por no estar en la universidad que es el de la densidad democrática que ha degenerado una suerte de urnitis galopante y él en aquel entonces ya se definió como socialdemócrata que es una forma a mi juicio de no definirse porque yo tampoco sé que es eso de la socialdemocracia al menos en el 2016 como recordarás precisamente no hay un solo partido de izquierda que no sea socialdemócrata hasta abril de 1917 solo en abril de 1917 Lenin propone cambiar la decisión si pero luego ya después del año cincuenta y tantos ya empieza todo el mundo a hacerlo en gran medida en fin eso por dar unos pequeños apuntes en cuanto a lo que yo me planteé pues si alguno de ustedes ha leído mis trabajos pues he intentado pues agarrarme un poco a ellos por la premura en la que se nos planteó este proyecto el primer la primera alternativa que propongo o el primer diagnóstico que le otorgo es el de un partido o al menos de sus miembros negro legendario que es algo muy fácil de detectar en cuanto uno ve un poco esa hemeroteca que tan peligrosa es y en la que tanta presencia tiene Pablo Manuel Iglesias Zurrion que así se llama el amado líder actual Pablo Manuel Iglesias es un hombre pues que se ha distinguido por manifestaciones como que él no puede pronunciar la palabra España el asunto de la bandera así llamada trapo por tener dentro pues una ideología bueno y exhibirla por supuesto indigenista bueno que me parece inequívoca y que además si andamos en la fundación CEPS que yo creo que es una fundación pues que por supuesto tiene un recorrido mucho más amplio del que ahora se le quiere ver se le quiere otorgar pues este grupo de profesores y gente de la universidad pues claro gente de políticas que le ofreces la materia vasta de sociedades además hispanamericanas en las cuales había pues una serie de bolsas poblacionales que les permitían jugar como en un laboratorio pues ha dado lugar a a estados plurinacionales como el de Bolivia creo recordar y bueno pues la etiqueta de transitólogos creo que cabe otorgársela porque además transitólogos profundamente irresponsables y transitólogos porque aparte de exportar la idea al parecer genial de la transición española otro asunto que también que se las trae porque habría que ver cuando cuando empieza cuando termina pues ellos enarbolan la bandera de la segunda transición como esta es fallida han llegado ellos para ilustrar al vulgo y son los que pretenden ahora pues corregir esas desviaciones o esos pecados que mantendría pecados está bien decirlo cuando se refiere a Podemos por su bueno afección al nuevo pontífice por ejemplo creo que es una palabra que conviene dejarla sobre la mesa y creo que ellos lo que pretenden o ya lo han dicho es llevar a cabo una segunda transición que además iría por la vía de la reestructuración nacional desde mi punto de vista absolutamente desnacionalizadora y que daría una configuración de estado plurilacional que es una construcción que sobre el papel se puede soportar pero que políticamente entendemos que es tremendamente difícil y que no deja de ser casi yo diría que un ruido en ese sentido pues beben también de la leyenda negra en cuanto a una España concebida como prisión de naciones de hecho a ellos les gusta mucho utilizar la palabra estado español y cuando apelan a patria ya no es que se alejen de la etimología tan lejana de la tierra de nuestros muertos sino que la patria conciben como una especie de capa no sé si flotante de derechos de los ciudadanos pero claro en cuanto eso entra en contradicción en cuanto empezamos a intentar implantar un estado plurinacional que tendría diversas nacionalidades en fin los conflictos son absolutamente enormes a mi me parece que tienen un ramalazo negro legendario bastante potente al menos en estas dos direcciones en cuanto a la negación de España por creer pues no sé si en la teoría de los cinco reinos o en otras es en otras ahora diré porque y luego pues en el otro lado del charco pues por creer pues que toda la obra española el imperio generador del que ha hablado Gustavo Buenos en España frente a Europa pues no ha sido tal sino que lo ven pues como un sojuzgamiento de unas poblaciones que al parecer vivían en una arcadia feliz y eso por la primera por lo que respecta a la primera parte de mi capítulo la segunda parte federal catolicismo tengo que decir que es una palabra que se le ocurrió al editor en una conversación telefónica que mantuvimos pues hace ya tiempo ¿no? hablando de toda esta utilización continua que hay de la palabra o del concepto nacional catolicismo referido al franquismo un franquismo que habitualmente se percibe como un monolito que duraría pues en torno a 38 años 37 30 40 si se quiere redondear y según el cual pues sería todo pues el tiempo de la caspa del oscurantismo etcétera 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 es cierto lo que dice Albiac que se editó a Carl Smith pero se hicieron muchísimas otras cosas entonces me parece a mí que el término federal catolicismo es muy útil en tanto en cuanto muchos de los que ayudaron no sólo al alumbramiento de la constitución vigente sino sobre todo sobre todo a la posibilidad de una ideología como la actual tan viscosa por darle un adjetivo así inmediato pues estaban trabajando dentro del franquismo algunos pues en puestos destacadísimos y quiero acordarme por ejemplo de un hombre muy vinculado al 15M que ya sabemos que no es Podemos pero que sí que capitalizó en gran medida Podemos que eran ni más ni menos que José Luis San Pedro José Luis San Pedro era un hombre perfectamente de sistema lo que pasa que tenía un pie en el sistema y otro pie pues vinculado a esos grupos que ya hemos estudiado y que alguna vez ya hemos hablado que trataron de implantar a través de fundaciones americanas y de la CIA una especie de Estados Unidos europeos que supusieran un dique frente a la amenaza soviética una amenaza que fue tal sobre todo después de la segunda guerra mundial y que amenazaba no solamente de forma bélica sino con ese estado del bienestar al cual hubo que replicar desde el otro lado del Atlántico y como digo pues a esos Estados Unidos europeos fallidos porque creo que no se han conseguido hay un mercado común se lo puede llamar la Unión Europea pero carece de muchas otras cosas que desde el punto de vista del materialismo filosófico pues nos obligan a negar que tal unión exista ¿qué ocurre? pues que en España se produce un cambio de escala y son una serie de individuos algunos descontentos y gente de franquistas de primera hora quiero acordarme de Riruejo por ejemplo descontentos con algunas de las direcciones que estaba tomando el régimen franquista porque el régimen franquista es mucho más heterogéneo y hay muchísimas más corrientes contrapuestas dentro del mismo aunque no llegaran a salirse digamos de los predios del sistema son esos los que hacen una relectura en clave interna y que permiten que enseguida se configuren una serie de células del Congreso por la Libertad de la Cultura en su versión española pues en las cuales tenían una enorme presencia catalanistas basquistas galleguistas y todos los istas que queramos incluyendo andalucistas y gente de Canarias esos grupos fueron financiados porque esa forma de fragmentar esa oposición al menos en sus objetivos evitaba que el Partido Comunista que era el único que realmente hacía oposición pues pudiera crecer eran diques internos y pues a ellos a ellos podemos apelar y demostrar que así existieron y dar más nombres pues yo que sé el famoso Tierno Galván en el cual se mira tanto el actual Podemos que quiere erigir una nueva estatua tenemos una presencia de Tierno Galván verdaderamente asfixiante en la ciudad y bueno pues son todos esos grupos federalistas los que están en la base ideológica y también de redacción en gran medida de esta España que acaba configurándose como una España autonómica que es la antesala de esa idea lo cual supondría como yo digo al final de mi texto la realización de esa primera transición por parte de Podemos y se va al estado plurilacional en cuanto a católicos pues es que la verdad eran ambientes católicos eran federalistas pero si nos vemos las ascripciones ideológicas ese sentimentalismo del cual también hacen gala los polemitas actuales pues vemos que muchos de ellos pues estaban mucho más cerca de la misa diaria que el del ateísmo científico de los Urales con lo cual pues bueno yo he tratado ya digo de poner un poco la lupa y dar algún dato y enlazar a otros trabajos que ya estaban en marcha y que seguiremos trabajando en ellos como diría un presidente ya de puesto por las urnas y nada simplemente les invito a que lo lean a que tengo más o menos el mismo entusiasmo que el editor en cuanto a sus objetivos porque además no han sido tales pero les invito a que lo lean que sean críticos y bueno pues si les parece oportuno abrimos un debate y invito a que participen me gustaría que nos explicas un poco no 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 me gustaría que nos explicas un poco la tesis que señala muy bien como la la clave a través de la cual la clave se convierte en el pensamiento populista cuando tú escribes aquí y de esa manera se construye el pueblo en la clave es tanto plebs plebe como una relación real entre agentes sociales ¿podrías un poco explicarme cuáles son las consecuencias en una sociedad moderna de esa reivindicación de la plebe que efectivamente aparece en todos los textos de Podemos esa idea del de ¿te acuerdas cuando te acuerdas cuando ellos empiezan empiezan a dar a dar la lata con que lo que ellos quieren hacer es que el plebellismo haga que el miedo cambie de bando bueno las preguntas se las trae bueno tú lo has escrito no sé si se oye se oye perdón lo voy a resumir muy rápidamente todo lo que no sea esa plebe ese pueblo no es pueblo y lo que trata de hacer la clau es decir que el pueblo es una construcción que se hace en sentido genérico y específico a partir de demandas muy concretas hacia una generalidad y ese pueblo hay que perfilarlo por eso insiste tanto Rejón en decir que todo proceso político emancipador es plebeyo todo lo que no sea plebeyo no es pueblo con lo cual son bueno como dijo la recientemente fallecida Sanga y Lili todo lo que no sea pueblo son anormales y de hecho lo digo ahí lo cual lo cual por otro lado encaja perfectamente con algo que a mi se me ha llamado la atención mucho en estos dos últimos años que es la fascinación de estos chicos por la existencia de un papa peronista también lo usan instrumentalmente ¿en qué sentido? ¿en qué sentido instrumentalmente? yo no me iba a hablar aquí oye hijo cuando uno escribe es que todos los que tenía que los tiene están aquí ya bueno pues tienes que responder a quienes te van a leer es igual que cuando apelan al derecho a decidir lo hacen por dos motivos porque creen en ello pero al mismo tiempo porque quieren comerse al sector nacionalista y barrerlo de hecho es lo que están consiguiendo y todo para ellos es instrumental pero al mismo tiempo está conectado con una creencia ferviente en que la organización de todas esas demandas es pueblo y todo lo que no haga pueblo es desechable para el discurso por eso no pueden decir España porque España no hace pueblo puede hacer pueblo en Cuenca perdón o puede hacer pueblo en Ciudad Real o en Aragón pero en Barcelona o en Bilbao no hace pueblo con lo cual allí no dicen pueblo no dicen España dicen este país o nuestro país o como él hace siempre mi país mercadotecnia pero conjugada con con una idea muy concreta que viene de la clau o sea la clau yo invito a que lean la clau la razón populista yo les invito a que leen su artículo porque es probablemente de las interpretaciones más claras que yo he visto de la continuidad entre el aparato teórico de la clau y la práctica política también ha visto que a lo mejor no pasan de la mitad del libro de la clau eso es posible que es casi tan pesado como Pierre Bourdieu sí pero bueno y peor escrito sí ¿alguien quiere preguntar algo a los autores? no, no, presenta a ver ya acabo sí bueno yo quería hacer una pregunta sobre todo al hilo de la intervención del señor Alvidad y pero bueno voy a tratar de prefirar la pregunta que al principio claro estaba orientada a esto que se ha dicho pero que quiera que 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 si si hablas desde aquí si hablas desde aquí o levántate y hablo un poco más alto quizás sí, bueno no hay micro pero basta aquí se ha estado hablando de de populismo se está hablando digamos de que se está ejerciendo digamos porque son unos métodos demagógicos etcétera por así decir hablando mal y pronto ofertando pues precisamente en un mercado electoral o que sea carnazo barata o algo por el estilo en el sentido de persiguiendo pues una una escalada en el poder político etcétera pero pero claro así mismo también se está refiriendo a que a que por por poner el caso se me ha ido así lo otra vez vamos a ver pero pero al mismo tiempo vamos a ver lo que yo voy a hablar por lo que yo echaría en falta aquí digamos desde donde se está criticando lo que es estos métodos pues digamos demagógicos populistas etcétera dado el caso de que el populismo no es algo que se inventa en el periodo de entreguerras sino que es precisamente digamos una práctica que ejercen distintas en distintas castas políticas por este que persiguen de llegar a un acceso del poder del control económico etcétera y se vean hablando pues desde platónismo realmente desde mucho más atrás en este sentido pues claro yo a lo que voy desde digamos desde qué teoría político desde digamos qué presupuestos políticos se está se está dando las ordenadas de este de este populismo y qué es lo malo que tendría es decir qué es aquello que está menoscabando qué es aquello que está degenerando para para llevar digamos a consecución unos ulteriores intereses que tuviese digamos la gente que está ejerciendo el el populismo en este caso Podemos voy a tratar de enlazar precisamente lo que aquí se está diciendo que yo lo veo bastante bastante coherente bastante correcto es que el interés de Podemos es precisamente ese ese papel que tiene como como termómetro social es decir que está refiriendo ¿cómo se está diciendo? no, no, no me ha pasado me ha pasado me ha pasado me ha pasado en el entramado en el entramado social aquí yo creo que sería preciso hacer un análisis de cuál es ese entramado pues lo que precisamente lo que está a simple vista es que esa incoherencia digamos entre las las partículas que conformarían toda esta masa toda esta materia incumulente entre sí que al fin y al cabo son digamos el conjunto de proclamas políticas de los cuales se hace eco-podemos y sin embargo que las puede las puede aglutinar en una expresión política pues precisamente con aspiración a un gobierno un gobierno político pero haciendo digamos jugando en la misma dinámica si a lo mejor en relación con ese emotivismo haciendo el mismo tipo de de política el mismo tipo de de propagandos de otra manera quizá más efectivo o sobre otros sectores de la población que puede estar haciendo por ejemplo el partido popular el partido socialista y precisamente aquí se echa en falta digamos por debajo por debajo de esa expresión de incongruente digamos caótica de toda esa masa que es lo que hay por debajo y y que es digamos cuáles son las causas por las que se ha llegado aquí aquí imagino pues habría que ir a a un a un proceso quizá quizá muy muy largo de la secularización de las comunidades europeas digamos el caso concreto de España la constitución progresó a un estado cada vez más fuerte que ya va concretando muchas formas políticas etcétera de de y en fin y y bueno pues todo eso habría que analizarlo y digo yo que desde algún algún tipo de postulado más general yo creo que yo creo que una pista una pista nos la da el partido socialista de Zapatero es decir muchas de las cosas que se están diciendo pues se fijaron en los días posteriores en los que había tuvo que meter la papeleta en la urna es decir que muchísimas cosas se lanzaron ahí y no olvidemos también a mi parte que es interesante también se nos lo encuentra en el artículo de Armesí ya me ha pasado bastante ratos cómo se genera a más general de la asunto ideológico cómo se genera estructuralmente el Podemos no olvidemos que son una serie de corrientes gremiales en cierto modo que luego van ellos atando hasta llegar a los partidos políticos pero yo creo que ideológicamente muchísimas bases de la viscosa ideología que en la obra hoy Podemos pues se pueden rastrar en el zapato me parece que hay muchas no digo las únicas pero desde luego unas faltas creo que me refería yo un poco digamos que estas prácticas que se están llevando en otros ámbitos en la manera en que constituye una política y un cuerpo político etcétera digamos que están en el mismo contexto y en la misma dinámica en la que están los partidos oficiales y al fin y al cabo por así decir están amasando la misma materia que sería la población española y ahí es a donde me refiero que hay que analizar un poco cuál es para empezar si se puede seguir hablando de por poner el caso de pueblo español o de España de lo que compone creo que compone España es decir porque por estas expresiones parece que solo hay despuntes de cosas que bueno tienen un casi lo casual que están en el mismo sitio además si me permite hay un factor exclusivo muy importante a mi juicio y está en el grueso electoral que tiene Podemos entre los 20 y los 45 años más o menos yo creo que no se puede entender el fenómeno de Podemos sin las sucesivas reformas educativas que ha habido en España desde los 70 hasta ahora cualquiera que pueda hablar con un estudiante universitario medio se puede dar cuenta o como tienen muchos el cerebro destrozado imbuidos de ideas postmodernas pues que tipo de votante van a tener hay un factor también determinante que les diferencia del resto puede que otros partidos también utilicen lo emocional para llegar a la gente eso se ha usado desde siempre bueno si uno se lee el libro Stalin el Grande de Anselmo Santos verá que por cierto para mí me parece una obra maestra de la teoría política ese libro lo digo ya de paso en ese libro cuenta como para enardecer a los soldados del ejército rojo el partido comunista de la Unión Soviética sacaba la orquesta sinfónica en las ciudades para que toquen y les motivara como si tuviesen una banda sonora para luchar contra los nazis y eso también es emotividad para mí el problema no es la distinción entre lo emocional y lo racional para mí el problema es los fundamentos que hay detrás de Podemos para manejar lo emocional y lo racional yo en mi parte he incidido en una cosa que me parece esencial y que tiene que ver con el postmarxismo que es la fuente filosófica de este partido por vía de la clau Santal Mufés su mujer Slavojicek y muchos otros más bueno con pinzas pero también y es no me quiero poner pelante al decir esto pero hay una negación explícita de la dialéctica como elemento que permite estudiar la historia de las sociedades humanas y las sociedades políticas la clau considera que la dialéctica es una superchería pura y dura y que es lo que sobra básicamente del marxismo dice que el marxismo empezó a entrar en barrena desde la ideología alemana y lo que hay que hacer es recuperar el vitalismo de la segunda internacional y profundizar en la democracia liberal radicalizándola porque eso es hegemonía y estrategia socialista que es un libro que escribió este matrimonio la clau por cierto murió en el 2014 en Sevilla y es un libro que habla de hegemonía la estrategia socialista no habla nada realmente pero bueno es el título que tiene y ya está y al negarle a dialéctica lo que hacen es reducir la política a la construcción de grandes relatos de mitos y entonces la historia de la política es la historia de la sucesión de mitos que un pueblo u otro asume o no y de ahí yo cito a Tilio Borón que es un sociólogo argentino que yo creo que da en el clavo al reducir toda la historia de la política a la construcción de mitos y de grandes relatos es como si la gente que estuviese explotada en el feudalismo o en el esclavismo hasta que no surgiera el cristianismo o la ilustración es que no sabían que estaban explotados y entonces con eso juega Podemos hasta que Podemos no surgió la gente no sabía que estaba mal es decir es lo mismo en resumen Podemos inventó el agua es lo que ellos venden otros partidos no venden eso otros partidos venden que ellos bueno pues han hecho mejor o peor o son los mejores o los otros son los malos pero Podemos lo que está vendiendo es que ellos son el camino la verdad y la vida y que con ellos empieza la historia y antes no había historia y eso viene entre otras cosas por la destrucción completa de la dialéctica propia del materialismo histórico porque no son materialistas históricos o sea que yo cuando veo el otro día me vi a Pobrimas Vélez hablar con García Serrano en la radio las caras que ponía el hombre porque el otro llamaba Bolchilita Pablo Iglesias por el amor de Dios yo soy muy expresivo no ya pero pero claro con una persona así pero es que vamos a ver que si quieres arroz catalino por completar por completar a lo mejor incluso yo también lo he sostenido como provocación pero tiene su punto de verdad yo creo en fin algunos componentes de ciertas corrientes voy a matizar todo lo posible de falange tienen bastante que ver con Podemos me parece incluso hasta esa retórica cursi retupilada muchas veces yo creo que eso está bien en cuanto a eso que dices pues sí yo solo digo que gobierne quien gobierne España va a tener que pagar 13.000 millones de euros a Bruselas y yo no sé voy a poner en plan maldición gitana pero como Pablo Iglesias sea presidente del gobierno y le toque una bola general como la que hay en Francia ahora le quiero yo ver a él ahí funcionar a ver qué hace el problema de por mucho que queramos utilizar esa retórica populista en cuanto a la operación del pueblo el problema es que muchos de los planes y programas que tratarían que tratarían si quisieran cumplir a lo largo del comunismo de base ya se acusa de de implantar en España chocaría con la preparación que el pueblo hacen ellos y que ya presuponen o sea que estas son otras decisiones que ellos no las acaban de cabalgar o de utilizar sus expresiones es que el comunismo no construye pueblo el comunismo construye socialismo ellos construyen pueblo porque están más cerca del Volkheist que de la dictadura del proletariado pero ellos dicen que ellos son la única clave para que esos trocitos se armonicen por eso hablan disparatada la crítica que se está haciendo desde desde los media de presentar este acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos como una especie de Frente Popular miren ustedes el único precedente de lo que han hecho Izquierda Unida con Podemos el único precedente es el pacto monotor Ribbentrop no tiene nada que ver con el Frente Popular es el tomar lo último que quedaba del Partido comunista que tuvo en España una historia gloriosa y se ha extinguido de un modo penoso tomar eso para darle una especie de coartada histórico moral a un movimiento que efectivamente en su retórica y en sus planteamientos están mucho más cerca del fascismo clásico que de la monía si me permite su matiz hay una diferencia también con el pacto monotor Ribbentrop como tú dices y es que ese pacto a mi juicio fue un pacto para ganar tiempo en un conflicto bélico que se avecinaba y la URSS aunque se repartió Polonia con los alemanes es cierto tenía que ganar dos años de ventaja para poder traspasar todas las fábricas de armamento atrás de los Urales y tener un buen frente amplio para contraatacar a la Wehrmacht que era el ejército más poderoso en su momento a mí lo que lo que yo entiendo es que si ha habido una conjunción entre Izquierda Unida y Podemos es porque los dos ideológicamente tienen muchas más cosas en común de lo que parece y es que el Partido Comunista de España desde hace muchísimos años no es comunista es una cosa más bien socialdemócrata y yo de todas maneras creo que el grupo lo digo al final del capítulo no me gusta hacer bueno yo invito a que lo lean pero yo creo que el grupo histórico que más se parece a Podemos es el templo del pueblo de Jim Jones en los que se suicidaron en Guyana en el año 79 pero con más base electoral ese es el problema no estoy de acuerdo con lo que dice Arbesilla sobre ganar tiempo y también lo de así y aunque estamos en la presentación de yo vamos a hablar de otro de una editorial navarra que se llama el Tentando de Acero que se llama Autoridad de Superstall en el cual analiza bastante bien esa especie de ganar tiempo para ponerse la altura industrial y política de la Alemania que venía de la tradición pues ese es el problema del estalinismo yo lo sufro muy bien esta crítica con los balances de muertos del estalinismo ahí meten los que caían en el frente los que no caían en el fin es una cosa discutidísima en ese libro San Marista creo que bastante firma sí, sí iba a preguntaros si en el libro se hace un análisis de Podemos como un grupo que va a dinamitar la idea misma de democracia es decir es que me parece que no bueno que no lo he oído no se ha insistido en el hecho de que la democracia se opone la democracia representativa la democracia con separación de poderes etcétera se opone probablemente a cualquier tipo de negocia populista porque esto significa ni más ni menos que entrar en el poder por la fuerza falsa bajo digamos la patina del populismo de que la gente lo gire por la adhesión emotiva de la gente etcétera etcétera apoderarse del Estado de imponer un totalitarismo entonces yo creo que habría que descubrir ¿no? sin mascarar justamente este proyecto de Podemos como un intento de digamos de toma del poder bajo un aspecto pseudo democrático demagógico pero que inmediatamente que consiguiera ese poder lo que haría sería una política totalitaria de supresión de cualquier tipo de pautas democráticas de libertad democrática de manera que el antídoto al populismo o al Podemos es la democracia representativa ¿verdad? donde los ciudadanos eligen en cada distrito a sus diputados y además tienen que dar cuenta periódicamente a esos diputados entonces yo es que no me he oído que digamos este análisis crítico de Podemos desde el punto de vista democrático que esto sí que sería una verdadera revolución esto sí que sería una segunda no una segunda transición sería dar el salto desde el franquismo realmente a un periodo de una guerra política bueno yo por mi parte no hago ese análisis porque no lo veo de esa manera como usted y me explico podemos poder tener un discurso democratista radical pero a nivel de la democracia formal representativa no la va a alterar realmente mucho si quiere un ejemplo práctico del presente donde pasa eso tiene la Grecia de Silica donde un partido político o una coalición de partidos que ha llegado al poder defendiendo postulados democratistas pero que se ha tenido que atener al formalismo propio del sistema político griego además se ha tenido que atener a lo que le ha impuesto Bruselas también y de hecho ahora mismo el gobierno más neoliberal de Europa es Grecia las medidas más antiobreras de toda la Unión Europea son las griegas y ahora mismo de hecho en las encuestas que son sí son hay que tomarlas como una foto fija de un momento determinado pero Nueva Democracia está volviendo a adelantar a Podemos yo incluso me mojo si quiere yo considero que si en algún momento los del hogar social Madrid que sacaron gente hace poco por Madrid tuviesen un partido político un buen porcentaje de sus votantes vendrían de Podemos no lo tengo no tengo ninguna duda porque además un momento déjeme que acabe porque además pasa una cosa y es que Podemos se ha cargado toda la movilización en las calles que ha habido durante muchísimo los últimos años por la crisis económica y al desmovilizar la calle una gente que estaba dormida desde hace mucho tiempo ha sacado 5.000 tíos y tías a la calle enarbolando una idea de España que no es ni católica ni nada es nacionalsocialista y que están esperando su momento para poder tener un partido político y el caldo de cultivo del fascismo es la socialdemocracia históricamente entonces la perspectiva que yo le veo a usted me parece interesante pero yo por mi parte no he ido por ahí porque no veo que la cosa sea esa sinceramente yo lo que quiero decir es que no dudo de que podemos utilizar un tasticismo de lo que más conviene en cada momento pero como todo y se difraza vale pero es que pasa por ser un movimiento radical transformador legislativo que ofrecer la cosa ¿no? por lo menos lo dice ¿no? entonces por ejemplo Bruselas no impide que se haga en España una democracia representativa como en Inglaterra por distritos donde los ciudadanos puedan elegir a sus diputados eso no lo impide Bruselas y ni impide tampoco Bruselas hacer una separación real de poderes eso no lo impide Bruselas eso es la democracia ¿eh? lo que no se puede utilizar es la democracia para decidir si España es un estado plurinacional o no lo es porque es una falsa propuesta el propuesto de España es lo que es históricamente eso no se puede decidir ni por mayoría ni por nada el problema es que ellos quieren partir pero escúcheme caballero si me permite podemos quiere partir del ordenamiento jurídico constitucional actual para precisamente realizar una transformación plurinacional porque la constitución lo permite y aparte la democracia formal que usted comenta es perfectamente compatible con decisiones de Bruselas que no vota aquí nadie y otro ejemplo que va a venir en breve y que se va a probar es el TTIP ningún español tiene capacidad para decidir sobre el TTIP ni ningún japonés sobre el TTP y se van a firmar se va a firmar el espacio geopolítico mercantil más grande e inmenso de la historia y ni usted ni yo ni podemos tiene capacidad para decidir sobre eso quien lo va a probar el gobierno de turno porque no le quede más remedio todos los países de la Unión Europea lo van a firmar todos pues nada salga a la calle contra el TTIP le invito a ello bueno hay que empezar y hay que terminar y al final esto yo voy a decir una cosa agraviente que antes dijo pareció decir que Carl Smith era un malvado porque lo habían publicado aquí vamos a ver Carl Smith era un pobre nazi pero fue desnazificado después de la guerra entonces ya se convirtió en un ciudadano demócrata europeo y encima se vino se vino a España y su hija se pasó con un gallego y ya son las cosas pero pero sin embargo y lo menciono en el prólogo el autor que publicó en el primer artículo de la revista que puso en marcha la fundación CEMS Ignacio Sotelo sí que y ahí marca una línea de continuidad muy interesante Ignacio Sotelo que fue socialdemócrata del partido socialdemócrata de Vinicius Reyes y luego producto entretenido de la transición o de la transición de lleno Ignacio Sotelo recibió en el año 63 una beca financiada por la CIA para estudiar a Alemania y hacer elucubraciones filomanxistas para enredar contra la ortodoxia del momento y desde ahí y luego se convirtió como todos saben pues es un predicador de cabecera del diario El País sin un socialdemócrata del PSOE y todo lo que quita la continuidad de de sex con todo esto es total entonces claro ahí no con esto yo no quiero decir que haya que pensar en otros pero no yo creo que el verdadero cáncer está en la fuerza que han tenido una serie de ideólogos y de politólogos y de profesores de derecho constitucional que además son los teólogos del presente porque claro un profesor de derecho constitucional es un talibán de una constitución que cuando en España no le dejan hacer más talibanismo encuentra su caldo de experimentación en Ecuador o en Venezuela entonces ahí se juntan y empiezan se ponen a parir ideas y entonces se ponen a diseñar situaciones absolutamente delirantes pero con consecuencias gravísimas de lo que está pasando pues eso en Ecuador en Bolivia en Venezuela ahora todo eso como productos académicos financiados por sin darse cuenta y entonces ahí la responsabilidad ha tenido pues el PP que permitió que la EFI financiara aquello que no hubo una crítica que lo barato que se venden los mercionarios profesores de derecho internacional al hacer esas cuestiones y sobre todo lo más grave es que la técnica que tiene en política para llegar al poder la tiene muy depurada es decir llevamos 60 años de televisión y democracia donde los procedimientos para vender un licor o para vender cualquier producto o un coche pues están aplicados aquí a la política ahora ¿qué sucede? llegar al poder por ser el poder ahora y después ¿qué? claro porque las posibilidades claro como dijo Gabriel nadie nadie se cree los cuentos para niños de pues de la renta básica todos los logran a partir de tal se acabaron todas las eso es imposible eso lo comparto ningún niño pidiendo la carta lo haría y entonces la situación verdaderamente trágica aparte de la posible descomposición todavía mayor de España es la situación de hecatombe económica a la que se puede llegar que ojo si nos pusiéramos en plan realista igual sería hasta bueno igual Grecia no pudo pero igual España jastre a Europa y ya ha sido sin caída de una vez todo el fin lado ¿cómo va a ser? no, no por supuesto que no bueno recuerdas el axioma de Guicciardini que los países los estados se mueran se desmoronen no es nada extraordinario todo lo que existe muere lo malo es estar debajo así que mejor que no estemos la última bueno buenas tardes bueno yo quería hacer una pregunta en concreto sobre la definición que se establece en el libro bueno básicamente quería hacer una pregunta en relación un poco con la definición de la cual se parte en el libro que la desconozco mediante la cual se compara Podemos con un concepto determinado socialfascismo es decir esto me lleva a plantear ¿qué se entiende por fascismo desde el punto de vista del libro? porque no es precisamente una teoría un cómputo de ideas organizadas como puede serlo el marxismo o como puede ser las ideologías entonces bueno básicamente es saber un poco de qué definición de fascismo se parte porque si por ejemplo se parte de la idea de equiparar fascismo y populismo pues bueno ya tendría el matiz de que evidentemente el populismo es una táctica que puede usar un movimiento fascista o cualquier movimiento político que se base en la emotividad y en el culto digamos al líder al imaginario colectivo que provoca pero no es la parte definitoria digamos del fascismo hay muchos más elementos que te dejan tener en cuenta entonces bueno pues la pregunta es que para la clau prácticamente fascismo digo perdón populismo es todo los populistas estadounidenses del siglo XIX Perón Hitler Mao Lenin Mussolini Berlusconi Zapatero Aznar Felipe González Franco todo el mundo es populista si todo es populismo nada es populismo en el fondo ¿cuál es el problema? es que no se habla de fascismo en el libro vamos yo me lo he leído me he leído las partes de los otros compañeros y yo no veo además el fascismo es un término muy concreto que no es sinónimo de fascismo el problema que existe ahora en la actualidad es que el fascismo o fascista se ha convertido en un insulto pero claro para un politólogo un historiador eso es risible porque de llamarle a alguien fascista es como llamarle yo que sé hijo de puta y no realmente cuando se quiere ofender a alguien se llama fascista de hecho una vez Juan Carlos Monedero me comentó que una vez iba con la moto por la glorieta de Neptuno y la adelantó un coche que casi le tira y llama un fascista bueno nada si todo es fascismo pues nada lo es claro que me hace gracia porque cuando aparezcan los fascistas de verdad la gente se va a quedar descolocada pero socialfascismo es un término histórico que se utilizó desde la tercera internacional de la Comintern para definir la política de los partidos socialdemócratas que se habían alejado y habían renegado de la revolución rusa y que previamente habían apoyado la intervención en la primera guerra mundial y que el niño llamó socialchavinistas y que habían dado pie al crecimiento en Italia del movimiento fascista de Mussolini y de los camisas espartas en Alemania de Hitler y se les llamó socialfascistas ¿qué ocurre? que hay gente comunista o poscomunista o como se le quiera llamar que posteriormente criticaron esa estrategia de la Comintern porque la consideraron un error por ejemplo Rick Hobsbawm dice que fue un error y algunos del PC también dicen que eso fue un error y entonces porque permitió el crecimiento del fascismo que es básicamente afirmar que el comunismo provocó el fascismo y eso me parece más anticomunista no lo puedo escuchar en mi vida ¿cuál es el problema? que ellos postularon como alternativa a la estrategia de señalar a los sociofascistas la del Frente Popular y yo particularmente me parece que el Frente Popular es la peor estrategia posible para transformar una sociedad porque no ha fracasado en todos los sitios donde se ha realizado en España no sirvió para nada porque ganó Franco la guerra en Francia no sirvió para nada porque Hitler firmó en el mismo tren donde se firmó la capitulación de Alemania por Francia la partición de Francia en dos los frentes populares que ha habido en Hispanoamérica en por ejemplo la unidad popular de Allende fracasó porque se la cargó Pinochet el Frente Amplio Uruguayo que es otro frente popular otro fracaso absoluto y tenemos a Mujica absolutamente liberal progresista tres cuartos de lo mismo el gran polo patriótico en Venezuela que ha hecho vale alfabetizado a la sociedad y tal pero bueno está como está tenemos el movimiento socialismo que son en Bolivia que son tres cuartos de lo mismo pero claro como yo creo que la gran desgracia que tienen países como Ecuador Bolivia y Venezuela es los asesores españoles que han tenido porque pienso ¿qué pasa? que no tienes asesores patrios a los cuales puedas pagar para que te digan cómo organizar un estado no tienes que recurrir a una fundación que te diga venga estado plurinacional de Bolivia los de Santa Cruz se te rebelan se independizan de ti pero claro cuidado que Evo Morales no tiene ninguna duda de meter los tanques si hace falta en Santa Cruz el problema es que no se habla de fascismo en el libro no se habla de fascismo se habla de socialfascismo y el problema es que claro la gente ve socialfascismo y habrá alguno que le gustará la etiqueta pues para insultar pero como estamos en un momento donde cualquier o sea cacaculo pedopis pues ¿qué haces frente al cacaculo pedopis? yo lo poco que he hecho es participar en un libro no puedo hacer más sinceramente